En Bucaramanga se elaboró el brasier más grande del mundo en una iniciativa que busca promover la lucha contra el cáncer de mama que le cobra la vida a una mujer a la semana en la capital santandereana. Se quería representar por medio el brasier más grande del mundo que todas las mujeres y todos los hombres tenemos que conocernos, sensibilizarnos y aprender a hacernos el autoexamen de mama para la detección temprana del cáncer de mama. El récord actual tiene una medida de 26.5 metros y nosotros tenemos una medida de 40 metros y hay que destacar algo importante, este Guinness Récord es un Guinness social, cada brasier que las mujeres y los hombres donaron tienen una historia, muchas de esas mujeres ya hoy no están con nosotros porque murieron a causa de la enfermedad, otras tantas están luchando y otras dijimos vamos a detectar tempranamente la enfermedad porque lamentablemente estamos ocupando uno de los principales lugares a nivel Colombia con muertes y con casos respecto al cáncer de mama. Para la elaboración del brasier que se exhibió en la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento se necesitaron cerca de 2.100 sostenes. Para nosotros las mujeres es muy importante que nos cuidemos, que aprendamos a prevenir desde un principio para que no tengamos problemas más adelante. Que concienticen a las mujeres porque esto es un mal que está quejando a muchísimas mujeres, por eso deben hacerse el autoexamen y ir al médico para que les diagnostique si están bien o están mal. El brasier espera ser avalado por delegados de Guinness Récord como el más grande del mundo.